Hablo de España Hablo de España y me lleno de emoción Y es que te llevo muy dentro del corazón Castañuelas, turos y verbenas Mi España, la tierra del honor Y esta es la España del Felipe del Aznar España La España democrática del Gal España La España de la estafa inmobiliaria La delincuencia en la alta sociedad Políticos que se inflan a robar España Los asesinos hoy vuelven a torear Y España España, el país de la patraña De trapiches, pelotazos y demás Y aquí no pasa nada Nos comemos la tostada Y ni siquiera te levantas del sofá Vaya decepción en la manifestación Solamente han ido los anteriores turbios Seja Solén, España es así La tierra donde yo nací Seja Solén, España es así Que sepas que vamos a por ti Y son curritas que no pueden ni currar España, negociaciones dignas de un neardental Trabajadores pagando los errores Como siempre que no tienen que explotar Somos Europa, no nos podemos quejar Hemos entrado en el gran capital Imperialismo que devora tu nevera Y la gaselena en el culo bien hunda Y aquí no pasa nada Nos comemos la tostada Y ni siquiera te levantas del sofá Vaya decepción en la manifestación Solamente han ido los anteriores turbios Seja Solén, España es así La tierra donde yo nací Seja Solén, España es así Que sepas que vamos a por ti ¡Sí! ¡Ele! ¡España! ¡Bienvenido a España!